Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre esta noticia y otros videos. Disfruto ver. Halil Ibrahim Sayan respondió a las acusaciones. El famoso actor Halil Ibrahim Sayan rompió su silencio dando una dura respuesta a las acusaciones que circularon en los medios y las redes sociales en los últimos días. Halil Ibrahim Sayan negó las acusaciones y expresó claramente su versión. Las acusaciones incluían varias cuestiones relacionadas con la vida personal y la carrera profesional de Halil Ibrahim Sayan. Si bien algunas fuentes de noticias incluyeron rumores sobre la vida privada de Halil Ibrahim Sayan, otras especularon sobre sus relaciones profesionales, actuación y proyectos. Estas afirmaciones despertaron gran interés en las redes sociales y provocaron diversas discusiones. Sin embargo, Halil Ibrahim Sayan hizo una declaración oficial contra estas acusaciones y negó todas las acusaciones. Adoptó una postura particularmente firme contra la intromisión en su vida personal y la violación de su privacidad. En su declaración, Halil Ibrahim Sayan dijo, no puedo permitir que acusaciones tan infundadas afecten negativamente mi vida privada y la de mi familia. Las acusaciones son completamente falsas y están llenas de calumnias. Tomaré acciones legales. Halil Ibrahim Sayan también criticó las acusaciones sobre su carrera profesional y dijo, hablo de las decisiones, proyectos y relaciones de mi vida profesional con quienes los han compartido conmigo. Sin embargo, todas estas acusaciones no tienen nada que ver con la realidad. Esta declaración del famoso actor causó gran impacto tanto en los medios como en las plataformas de redes sociales. Si bien sus partidarios respaldaron a Halil Ibrahim Sayan, sus críticos continuaron criticando las acusaciones. Creo que Halil quería dar una respuesta a las críticas sobre su actuación. No encuentro correcta esta falta de respeto hacia él. Halil debió estar enojado por este motivo y quiso darle una explicación. Halil Ibrahim Sayan afirmó que las acusaciones son infundadas, y enfatizó que quiere poner fin a las especulaciones sobre su carrera y su vida privada y que tales chismes pueden afectar negativamente la vida de las personas. Este incidente reveló una vez más el impacto de las acusaciones y especulaciones impulsadas por los medios de comunicación sobre la vida privada y las carreras de las celebridades. Mientras continúan los interrogantes sobre la realidad o la infundación de las acusaciones, Halil Ibrahim Sayan continúa su camino. decidido a defenderse. ¿Qué opinas de la actuación de Halil? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós.